Si al final te sorprendieran sin reaccionar Dijerías que se fuera con tu realidad ¿Quién sabe cuál es la intención que está en tu corazón? Cuando no hay un paso más lo das Todo estés donde estés nunca morirán Las voces que cantan con tu verdad No eres de aquí, no eres de allá Siempre vas a ser eterno Es difícil comprender que todo puede ser En un mundo donde hay odio hay amor Y así podemos construir o herir la libertad Decidir el porvenir uniéndonos Todos estés donde estés Nunca morirán las voces que cantan con verdad No eres de aquí, no eres de allá No eres de allá, siempre vas a ser Estés donde estés, nunca morirán Las voces que cantan con tu verdad No eres de aquí, no eres de allá No eres de aquí, no eres de aquí, no eres de aquí Cuando el futuro no se ve Una luz te envuelve Sin mirar a otras maneras No eres de aquí, no eres de aquí, no eres de aquí Estés donde estés, nunca morirán Estés donde estés, nunca morirán No eres de aquí, no eres de aquí, no eres de allá Siempre vas a ser Oh, esto es donde estés, nunca morirán Las voces que cantan con verdad No eres de aquí, no eres de allá Siempre vas a ser Oh, esto es donde estés, nunca morirán Las voces que cantan con verdad Tú eres de aquí, no eres de allá Siempre vas a ser Oh, este amor